Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de ayer recibimos la noticia en las redes sociales de que lamentablemente falleció el Kaiser. Beckenbauer ha fallecido, creo que tenía alrededor de 78 años, campeón del mundo, ganador del Balón de Oro, ganó muchísimos títulos, aquella final con Holanda de Cruyff, o sea, una locura. Para mí, el mejor central de la historia. Desafortunadamente, dejó este mundo para vernos desde allá de arriba. Y también hay personas que me preguntaron si Konami va a sacar alguna campañita o algo así. Yo creo que no, probablemente solo saque un comunicado dentro del juego donde lamenta el fallecimiento de Beckenbauer y ya está. Yo creo que no tiene sentido que saque alguna campaña, aunque esté como épico dentro del juego. Y después de esta lamentable noticia, vamos a ver lo que saldría este día jueves después del mantenimiento en eFootball. Vamos a ver lo de las campañas que se terminan, los bonos de inicio de sesión, los últimos regalos que tienes que recoger antes de que empiece el mantenimiento. También la posible llegada de los Play of the Week. Ya veremos si hay jugadores que tuvieron jornada o si vamos a tener refritos también. También veremos, te repito, las campañas que se van a terminar y las que ya se completaron, como la de Lionel Messi. Arrancamos con el bono de inicio de sesión, tenemos 50 moneditas esta semana, hay que entrar todos los días por supuesto. Esa campaña se termina y en teoría Konami nos debería de traer alguna nueva campaña si es que quiere, porque ya no tenemos otra más en proceso. Esta le falta un día 20 horas a la hora que estoy grabando este video. Te repito, el día miércoles antes del mantenimiento se termina. Los jugadores de Italia tienes también antes del mantenimiento para recoger esos 8 jugadores. La oferta de monedas también se va a terminar chicos, así que si tú querías comprártela, la cual yo te recomiendo si tú eres de los que recarga habitualmente. Pues tienes que hacerlo antes del mantenimiento porque se nos va y no recuerdo cuándo va a volver a haber otra promoción de monedas. Por lo tanto yo te recomendaría que aproveches. Si tú eres de las que no recarga, pues no te preocupes. En cuanto a la campaña de Lionel Messi, ya la completamos chicos. Tenemos más de 800 goles, 821 millones a la hora de que estoy grabando este video y ya tenemos asegurado 150 monedas y 5 fichas de habilidad. Recuerda que esta campaña tenía una fecha del 11 de enero. Por lo tanto, no sé si Konami los va a entregar este día jueves o serían hasta la próxima semana. Pero bueno, buena noticia, ya terminamos esta campañita, completamos el objetivo. Y hablando de objetivos, te recuerdo que tienes que completar estos. A mí todavía me faltan los de aquí, pero lo importante es que no dejes ir las moneditas. También hay GP y también fichas de habilidad y puntos de entrenamiento. Pero tienes que hacerlo antes del día miércoles por la noche que comienza el mantenimiento. Nos vamos a la tienda y recuerda, moneditas, ofertas se terminan en la tienda de eFootballPoint. Tengo mis dudas si Konami va a poner algo a Fermín, se termina. Yo en esta cuenta no me lo oficié porque creo que saqué el Player of the Week. Voy a revisar también la cuestión de la caucidad de mis puntos. Por ejemplo, en 50 días se me caucan 3,000. Ya veremos si Konami mete algo ahí en la tienda para que puedas utilizar tus eFootballPoint. Pero no es nada seguro. Recuerda que es Konami. También el uniforme navideño tienes antes del mantenimiento para comprártelo en dado caso de que quieras hacerlo. En cuanto a los packs, todavía nos queda una semanita más. Hay varias personitas que me han estado preguntando si Konami va a sacar más packs. ¿Te soy honesto? Yo creo que no. Estos los sacaría hasta que termine la temporada de las ligas. Porque no tiene sentido sacar otros packs cuando acaba de sacar estos. Recordemos que para sacar estos duró muchísimo tiempo. En cuanto al de Lionel Messi, todavía le queda muchísimo. También muy importante, el restablecimiento de los entrenamientos ya no va a ser gratuito después del mantenimiento. Por lo tanto, si tienes dudas de algún jugador que entrenaste y no te convence, te recomiendo que lo recetees antes del mantenimiento y después lo vuelvas a entrenar. Ya termina el mantenimiento, lo vas a poder seguir entrenando y reentrenando, pero te va a costar GP. Pasamos a la parte de eventos. Este evento de Italia se termina. En teoría debería de llegar uno más. También este de selecciones se termina. Debería de llegar ya sea de la Liga Mexicana, de la Liga Japonesa, de la Liga Turca, etc. Por acá se terminan estos tres eventos. Del Gol de Oro, de selecciones y el cooperativo. Y en teoría debería llegar uno, te repito, Liga Japonesa, Liga Mexicana, Liga Turca, Brasileña. Para que te ganes tus 50 moneditas y tus 3 fichas de habilidad. No sabemos si este cooperativo se va a renovar. Ojalá que sí. La duda está en si vamos a tener Player of the Week esta semana. Probablemente van a llegar refritos. Ya que tuvimos muy pocas ligas. Creo que nada más fue la Turca, la Liga Portugal y también la Italiana. Por lo tanto, me hace pensar de que a lo mejor Konami pone refritos. También recordemos que estuvieron de vacaciones. Así que vamos a pasar a ver los jugadores que podrían llegar. Así como tenemos actualmente una caja de en correr estar con 30 y tantos, 33 jugadores. Bueno, estos son los candidatos a salir. Tendríamos primero de selecciones. Donde tenemos a este Neymar, jugador de huecos que salió en su tiempo. En ese fue el 14 de septiembre, como lo dice aquí en esta fecha. También tenemos a Schoameni, Romero, tenemos a Valverde, etc. Etcétera, etc. Estos son candidatos a venir en esa cajita. Y estos podrían venir mezclados con también jugadores destacados de las ligas. Donde teníamos varios jugadores también en el caso de Kulusevsky. También aparecía este Robertson, que la verdad sí me dejó mucho a deber. Teníamos a Bernardito Silva, una versión omnipresente o de área a área, como la quieras llamar. Y Joao Cancelo como lateral finalizado. Para completar una caja de 33, también Konami podría poner jugadores de la Champions. Porque estos salieron el día 28 de septiembre. Por lo tanto, entran en esa parte de los 33 jugadores. Puede ser, ¿ok? Igual, aquí te voy a dejar el dato. Teníamos jugadores como Juliáncito Álvarez aparecía. Tenemos a Joao Félix, a Rudiger, Tell. A más o menos la cajita, ¿ok? Y esa misma semana que metió de la Champions, también, por supuesto, no podrían fallar los de la Liga. Te voy a dejar estos por si acaso Konami los llega a meter. En lugar de ser 33, pues aumentaría 11 más. Donde teníamos a Álvaro Morata, tenemos a Tripierre, Kulumani, también aparecía Harry Kane. Más o menos. La verdad, te soy honesto, los veo un poquito flojitos estos Player of the Week. No me llama mucho la atención, así meta a 33 o 44. Y eso sería lo que esperamos para este día jueves. Recuerda que el mantenimiento dura 6 horas. Vamos a estar en vivo, por eso suscríbete y activa notificaciones. Me llama mucho la atención. Ojalá que Konami se le ocurra darnos esas recompensas de la campaña de Lionel Messi. Son 150 monedas y 5 fichas de habilidad. También ojalá que arranque con una nueva campañita de regalo. Ya veremos qué nos tiene preparado ahí Konami. Konami, igual se entiende que tal vez no tenga ninguna campaña preparada. ¿Por qué? Porque estaban de vacaciones. Por lo tanto, no te vayas a ilusionar. Porque a lo mejor Konami no nos trae nada de campaña. También tenemos por ahí si va a haber refritos o no de los Player of the Week. Ya lo veremos. Te repito, se me hacen un poco flojitos. No me llama la atención. Pero, a ver, ojalá que Konami por ahí nos sorprenda. Es toda la información que hay al respecto, chicos. El fin de semana vamos a ver los próximos épicos que se pueden venir. Pero eso a su tiempo. En cuanto a la tienda, ¿crees tú que va a poner jugadores en la tienda de Football Point? No lo sé. Recuerda, muy importante, los entrenamientos y también las ofertas de monedas. Por ahí, si quieres comprarte alguna. Nos vemos este día miércoles por la noche. Ya sabes, prendemos directito y nos quedamos esperando las novedades este día jueves. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Bye, bye, bye.